Como han podido ustedes disfrutar y también con la actuación de Tony el ranchero que ha estado aquí acompañándonos en la tarde noche de hoy va a hacer su presencia aquí en la noche de hoy un gran conjunto estamos hablando de Huida Latina precisamente van a hacer solamente dos actuaciones porque a esta hora a las seis y media tienen que estar en el aeropuerto para irse a Fuerteventura a presentar el nuevo trabajo discográfico es el cuarto trabajo discográfico que ellos llevan ya en el mercado y que quieren venir a esta gala y por eso quiere hacer solamente dos actuaciones Huida Latina cuyos componentes están ya preparados aquí para dar comienzo son Héctor, Cori, Irra y Chue ellos son de Las Palmas, de Telde y de algún otro municipio el grupo es de Santa Brígida, del centro de la isla decirles que hoy los dos temas que va a interpretarnos ahora en esta gala de Radio Carrizal son, el primer tema, que será que es un tema que ellos mismos han versionado y el segundo tema es un merengue puertorriqueño titulado Nadie hizo nada es un grupo Huida Latina que lleva ya 12 años en esto del mundo de la canción hispanohamericana bachata, merengue, etcétera, etcétera les dejamos ya a ustedes con la actuación de Huida Latina huida Latina ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Si sé mucho, no sé nada Ya mañana se verá ¿Qué será? ¿Qué será? Si a mis amigos se mueren así todos Y no te olvides de ir a mi después que yo Lo siento porque amaba su agradable compañía La verdad es el que se marcha ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Por las noches mi guitarra Un cemento sobrará Y una niña del pueblo llorará Amor mío, me llevo tu sonrisa ¿Qué puedo engañar a mi amor primero? Amor te lo prometo Como y cuando lo sé Mas yo sé que yo lo enteraré ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Si a las noches mi guitarra Un cemento sobrará Y una niña del pueblo llorará ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Si a las noches mi guitarra Un cemento sobrará Que una niña del pueblo llorará ¿Qué será? Y que siga la pena Cuida la vida ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Por las noches me guiará, hoy mi mente sabrá Que una niña se vuelve a soñar Soñará Que una niña se vuelve a soñar Ok, muchas gracias de que hayan